Hola, mis niños. Muy buenos días. El día de hoy en su clase de español vamos a hablar sobre las abreviaturas. Así que empezamos. Muy bien. ¿Qué son las abreviaturas? Son la escritura reducida de una palabra o grupos de palabras. Por ejemplo, la escritura reducida está doctor. Para hacerla reducida, o sea, más chiquita, su abreviatura es dr. Después teléfono, su abreviatura, o sea, para escribirla más chiquita es tel. Y al final tenemos avenida, el último ejemplo. Avenida. Y su abreviatura es ave. Si se fijan, una característica de las abreviaturas es que todas terminan con punto. Muy bien, mis niños. Entonces, este sería el tema del día de hoy, que son las abreviaturas. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!